Buenos días, buenas tardes, buenas noches Esto es Python, un id en torno de desarrollo integrado para programar en Python que es un lenguaje de programación, ¿vale? Hay que tener que descargar las dos cosas Está en la Moodle, la podéis descargar e instalarla Hay vídeos por ahí, mío y de otra gente De hecho, si queréis aprender podéis llegar hasta tarde Poner Instactar domingo por la noche y ya sabéis más que yo O sea que, prohibido no está Ahora, no tengo prueba, pero tampoco duda de que nadie lo va a hacer Entonces, voy a empezar por una cosa facilita Bueno, voy a repasar La otra vez, que no os acordaréis creasteis un proyecto y cada par de alumnos que se sienten en un ordenador tiene su proyecto Si no abrís vuestro proyecto, hacéis las cosas en la carpeta de otro Luego no la vais a encontrar y no la vais a entregar Así que lo primero es File, Open Resend y os vais a vuestra carpeta Yo estoy en la carpeta Peter Parker ¿Vale? Bien Que no estoy en la carpeta Peter Parker ¿O es la mía? La hago Que no, le doy un nuevo proyecto Creo que no tenéis carpeta Ahora, para crear un archivo nuevo No os enrolléis tanto Le dais a Peter Parker El nombre de vuestro proyecto New Python File Nombre Venga, algo facilito Estoy hablando en matemáticas No, no, no Por favor, estoy grabando Estamos haciendo las cosas en serio ¿Vale? Que es lo último que habéis hecho en matemáticas Logaritmo me vale Venga Logaritmo 1 Le voy a llamar logaritmo 2 Porque ahí dice otro de logaritmo Bueno, un lenguaje de programación Podéis buscar Cuando esté grabando Silencio Cuando termine yo te ayudo Don't worry Python tiene 33 palabras reservadas Un lenguaje Que es la parte que a mí me gusta de esto La mascarilla, por favor Tiene una sintaxis ¿Vale? La sintaxis es un número limitado de palabras No es como un idioma que tiene miles de palabras Tiene 33 Y con eso puedo hacer un montón de cosas Pero, por ejemplo, no puedo hacer logaritmo Entonces llega alguien de fuera y dice Bueno, pues yo quiero hacer logaritmo en Python Me lo voy a inventar Y lo pongo gratis Para que se lo descargue quien quiera ¿Vale? Son como filtros de Instagram Que están fuera Y tú te los descargas Y los puedes usar Por lo mismo Entonces tú puedes importar Librerías Que es como se llaman Aquí A ver si me acuerdo como era Bueno, yo me importa más Y si no es Ya me buscaré la vida Vale Importo una librería Voy a leer dos números ¿Cómo se llaman los números Que hay en un logaritmo? Minuendo Sustraendo No me acuerdo ¿Cómo se llaman? Ni idea, ¿no? Base no se llama Ayer me dijeron que no Y lo otro ¿Y lo otro cómo se llama? Vale Pues entonces No pasa nada Voy a llamarle a uno Número Input Sirve Vale Un número del teclado Dime el número Del que Uy, cuánto voy a escribir Dime el número ¿Vale? Y luego la base Que eso sí Le vamos a llamar base In Input Dime la base Venga Y ahora voy a llamar A la librería Que me calcula el logaritmo Yo no sé cómo se hace Me da igual Busco aquí Logaritmos En Python Y me va a decir Tienes que usar una librería No sé qué No sé cuánto ¿Ve? Bueno Para que no se acuerde Para que no se acuerde Como un logaritmo Que hay gente Que no se va a acordar Y la habéis dado todo Logaritmo En base Do De 8 Es El número Al que tengo que elevar 2 Para que me dé 8 3 Que como pongo los 2 así Logaritmo en base 3 De 9 Pues cojo el 3 Lo selecciono Y le doy a subíndice E ¿A qué número tengo que elevar 3 Para que me dé 9? 2 Bueno Pues esto Entonces aquí en la página web Me explican From más No sé qué Log 10 Log en base 10 No Vale Hay que poner Log 10 Paréntesis 10 Vale Perfecto Ya está Ya aprendí Esto es como matriz Ya sé logaritmo Log Ahora sí Número Como a base Y ahora Voy a poner Resultado bonito Print El logaritmo En base Ojo Base De Número Es Resultado Uy que largo me ha quedado esto ¿No? Os vais a equivocar Voy a ver si funciona Run Dime un número El 8 No Sí Dime la base 2 Venga Uno más Venga 1024 2 ¿Cuánto era? 20 o 10 10 ¿No? 10 Que yo me seto las potencias de 2 Para gozo informático Bueno Para coger Y el 3 4